¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Como siempre en la cabina, acompañado por Mario Alberto. ¿Qué bien, Marito? ¿Cómo estás? Muy bien, Fernando. Esperando el comienzo de este interesante partido. El momento esperado está muy cerca ya. Santo Laguna contra Gallo Blanco de Querétaro. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias. Son dos equipos muy parejitos. Veremos a ver qué cambia un poquito. ¿Quién se anima más? Este equipo no está jugando para nada bien fuera de este estadio, Mario. Y es que a nadie le debe extrañar que sea el peor de visitante. Siguen todavía sin conoción la victoria. Seis partidos. Pareciera que no hay vínculo o relación entre la filosofía y el fútbol. Y sin embargo, en el fútbol se pueden aplicar teorías filosóficas, reflexión, estrategia. Se puede decir que hay momentos que podés tener una pausa en la cancha. Pero lo que no se puede hacer es dejar de pensar. Así saldrá el equipo de casa tal como lo vemos en par... Y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Vamos a ver cómo disponen al final en este duelo táctico. Los dos equipos con un parado similar. Y la pelota que se pone en marcha. Nos ponemos las pilas. Los aficionados estaban nerviosos y nosotros también. Pero ahora, tranquilidad, que comenzó el partido. Julio Furch. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Jaime Gómez. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. No hay nadie para recibir ese pase que se va por la línea de banda. Diego Novaretti. Buen centro. Y la pelota amarita le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. José Juan Vázquez. Diego Valdés. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Busca uno en quien apoyarse. Preciso el balón atrás. ¡Va el disparo! Guarón que se escapa por poco. Guarón que se escapa por poco. Guarón. ¡Va el disparo! ¿Me explicas cómo se permite mano a mano? Cuando querés definir de esta manera normalmente no te sale nada bien. ¡Vamos! Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. ¡Vale! ¡Vale! ¡Que a! ¡Apenas por el rio de Anco! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Esa pelota que lleva de vibra buena! Fijate, Fernando, en este jugador, se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo. ¡Diego Valdés! ¡Esta puede ser buena! ¡Atento que mira el arco! Por eso es el guardameta de este equipo. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia de Cancelo! ¡Y ahí va! ¡Era la oportunidad de oro! ¡El arquero estaba preparado! Sí, es increíble que el marcador no se haya movido después de esta acción. ¡Diego Valdés! ¡Ahí se viene y lo va a tener! ¡Le saca de encima la pelota quien va por ella! ¡Se saca la pelota de encima! ¡Les queda la pelota en la mitad de la cancha! Este equipo está levantando un muro. Una invitación clara que lleguen a atacarles. ¡Se logra meter por la banda! ¡Atentos que busca el área! ¡Esa pelota se va por el costado y lateral! ¡Y se abrió para cruzarla! ¡Pelota el primer palo! ¡La pelota voló por ahí! ¡Facilidad total para el arquero! ¡Diego Valdés! ¡Si lo clava la gana! ¡Y no puede ser! ¡No puede ser! ¡No va a ser para que se gane la mano! ¡Y se vaya solito de la cancha! ¡Hay que tenerle confianza! ¡Van a tener otras oportunidades! ¡Van a tener otras oportunidades! ¡Van a tener otras oportunidades! ¡Quieren abrir esa defensa que da un juego de tuque y tuque! ¡Se acaba de armar la escapada contra el arco rival! Balón cargado de peligro Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto George Corral Esa pelota cruza el área y lleva fuego Esto es para ganarlo Le saca pintura el traveseño Y han conseguido alejar El peligro era buena Yo creo que otra oportunidad la van a tener Pero hay que seguir intentándolo Fernando Levantan el cartel que anuncia ¡Gracias! ¡Gracias! Jaime Gómez Se asoman y la ve clara ¡Y le pega con un tubo! Ahí está el árbitro que dice que se termina el primer tiempo Esto está nada para nadie 0 a 0 Estarán corriendo los entrenadores en la mitad del partido Para ir a buscar puntería No sé si van a buscar puntería No sé si van a buscar puntería Pero si agarramos los arcos un poquito No creo que se pueda Bueno, vamos a hacerlo Vamos a intentarlo por lo menos Y la pelota que se pone en marcha ¡Nos ponemos las pilas! Los aficionados ¡Támen la cruz! ¡El disparo! ¡Balón que se escapa por poco! ¡Balón que se escapa por poco! ¡Balón que se escapa por poco! ¡En cualquier momento! ¡¿Me explicas cómo se permite mano a mano?! Cuando querés definirlo de esta manera normalmente No te sale nada bien ¡Balón la pega! ¡Apenas por el ruido del arco! ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Vejan solo! ¡Y ahí va! ¡Era la oportunidad de oro! ¡El arquero estaba bien parado! Sí, es increíble que el marcador no se haya movido después de esta acción ¡Levantan el cartel! ¡Uy! ¡Parecía que entraba y me trabeía dentro! ¡Todo preparado! ¡Todo listo! ¡Arrancamos la segunda parte! ¡La bocha que vuelve! ¡Buena la entrada pero la pelota sigue ahí! Se quita el balón de encima liberándose de presión ¡Jaime Gómez! ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! ¡Ese disparo que ve la defensa! ¡Ahora que tienen el balón hay que empezar a jugar! ¡Ha perdido la pelota! ¡No lo pueden permitir en ese lugar! ¡Otra pérdida de balón! ¡Buena pelota por afuera! ¡El cintro que va a las manos del arquero! ¡Diego Valdés! ¡Y ahora entra por la manda! ¡Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan! ¡Esperando el espacio! ¡Atento que se viene! ¡Quedó en la madura! ¡Gran atajada pero sigue con vida! Con este gol Fernando pasaba al frente pero el palo les vuelve a decir que no ¡Han llegado muy bien a quedarse con la pelota! ¡Jaime Gómez! ¡Se le fue el balón! ¡Así no más! ¡Parece que este equipo ha levantado una muralla! ¡Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo! ¡Ahí se va la espalda de la defensa! ¡Va a llegar el arco! ¡Se animó lo pegó! ¡¿Cómo hizo percaparlo? ¡Me explica! ¡Sale la pelota y se viene el córner! ¡Ya está preparado el cambio! ¡Corner cruzado! ¡Corner cruzado que llega justo al cróter de ese volcán! ¡Sin problemas para llegar a esa pelota! ¡Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito! ¡Porque ya ha dado la indicación para que se vengan las modificaciones! ¡Sí! ¡Hay cambios necesarios de un equipo! ¡Y no tiene que ser ni por lesión! ¡Ni por táctico! ¡Ni por qué tiene ganas! ¡Va por el costado! ¡Va por el costado y puedes entrar! ¡Horrible! ¡El centro y el arquero se acará desde abajo! ¡Ya está todo preparado para que se realice el cambio! ¡Suárez! ¡Osárez! ¡Corre! Con algo no está a gusto el técnico visitante Cuando se escape la pelota O en alguna pausa habrá cambios En cualquier momento se produce el cambio Han logrado armar bien la jugada Pero perdieron la pelota Llegó de vuelta ¡Toma el zapatazo! Pero con tiritos así no le hacen daño alguno Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Otra buena pelota, este chico está iluminado Buena pelota entre líneas, hay chance ¡Pelota al palo y al intro! Si eran de los palos viejos Mario esta pelota rebotaba y se iba Pero no, ahora entran Hay algunos que decían palo, 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 palo bonito Pero esta vez fue todo al contrario Fue bonito, pero para el equipo contrario Y es que seguimos con el partido 1-0 Diego Novareti Que no lo llame ya para su cumpleaños Que le acaba de regalar una pelota ¡Qué buen servicio le dejó el carabón! Pelota que va larga Y en las manos del arquero va a terminar el peligro Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido Es un cambio adecuado, queda claro Hace falta piernas frescas en la cancha para mantener el dinamismo Suárez Valor interceptado, han completado la jugada Se está viviendo un momento impresionante en la grada Valor de ambiente, reconoce que le queda poco el partido Esto es muy cerca de sacar el resultado El equipo otra vez se volvió a meter en el partido La hinchada así se lo reconoce Vamos todo por adelante Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones Sí, hay cambios necesarios en un equipo Y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico Ni por qué tiene que ganar el técnico Diego Novareti Levanta en el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar Para los que tenían dudas de quién manda en este encuentro Ahí lo tienen, este partido ya tiene dueño Es el segundo suyo en el partido y seguramente no necesita permiso para otro Veamos otra vez ese gol Y por ahora la pizarra 2 a 0 Villalba Jaime Gómez Esa pelota es para el arquero Así llegamos al final del partido Actuaciones como esta es la que a muchos le dieron motivo para arrancar en el fútbol Cuando ven un espectáculo de ataque así Y fíjate que cuando la pelota pasa de la mitad de la cancha para atrás Sufren pero de la mitad de la cancha para arriba Disfrutan Y la pelota que se pone en marcha Nos ponemos la pila Los aficionados Están me nerviosos ¡El disparo! ¡Baron que se escapa por poco! En cualquier momento tira la culebrita Explica cómo se permite mano a mano Cuando querés definir de esta manera normalmente no te sale nada bien ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Vegan solo! ¡Y ahí va! ¡Era la oportunidad de oro! ¡El arquero estaba mal parado! Sí, es increíble que el marcador no se haya movido después de esta acción Levantan el cartel ¡Julius Ford! ¡Uy! Y parecía que entraba y me trabeía adentro ¡Ojo! Ahí se va a la espalda de la defensa ¡Va a llegar al arco! ¡Sí, no lo quedó! ¿Cómo hizo para taparlo? ¡Me explican! ¡Otra buena pelota! ¡Este chico está iluminado! ¡Buena pelota entre líneas! ¡Hay chance! ¡Pelota al palo y adentro! Levantan el cartel que anuncia que hay tres mitos ¡Va la pelota larga y parece que va a llegar! ¡Qué goloso! ¡Gol! ¡Para los que tenían dudas de...